Bueno, muy buena noche, nos encontramos con Benjamín Alamillo, que es el dirigente estatal de EMT aquí en Colima. Que nos platique acerca de estos eventos que estás realizando, qué consta y qué de bueno trae para la ciudad. Pues mira, hoy estamos aquí abriendo el diálogo, abriendo la discusión sobre la quincena, sobre la regulación de la marihuana, porque nosotros creemos en Movimiento Ciudadano que más allá del régimen prohibicionista que existe en el país sobre prohibir a la marihuana, nosotros creemos que se tiene que regular, que México tiene que ser un país de libertades y de derechos. Y hoy lo que estamos haciendo es, con la ciudadanía en general, haciendo pedagogía política, informando. Porque se trata de derribar los prejuicios y de que la sociedad esté informada sobre este tema, que aquí en Colima a lo mejor puede sonar un poco tabú, pero lo que necesitamos es que el Estado lo asuma como un tema de salud pública y no como de seguridad pública. Hoy lo que necesitamos es que, más allá de criminalizar, de que los policías persigan a las personas, más allá de que estén en las cárceles personas inocentes, necesitamos que más bien el Estado esté en otro momento, que esté en otro lado y que podamos nosotros regular una planta que, a diferencia de otras drogas, como es la azúcar, como es el café, como son muchas otras que están legalizadas, pues que podamos abrir la discusión y que podamos tener una regulación para la paz. Benjamín, ¿cómo fue aceptado este pequeño foro que acaban de realizar? ¿Qué les platicaron los chavos? Pues mira, lo que estamos discutiendo es cómo podemos tener una regulación a nivel federal, este es un tema a nivel federal que está en la cancha de la Cámara de Diputados, hoy tienes hasta 5 gramos para consumir, pero lo que no está regularizado es la distribución y es la compra, es decir, a ti te puede llegar del cielo la marihuana, pero tú no puedes comprar, no puedes distribuir, es decir, tenemos hoy una regulación de papel y lo que queremos es que haya una regulación en serio por las libertades y lo que estamos tratando aquí también de informar un poco es también el exhorto que hicimos ayer desde el Congreso del Estado con la bancada naranja, con Chuy, con Nacho, para que no se criminalice a los usuarios de la marihuana y que las policías del Estado y de los municipios no persigan y que exhorten al Congreso Federal para que pueda haber una regulación. Los diputados habían estado un poquito al margen con estos temas, pero ¿por qué MCL entra al tema? Pues mira, desde 2015 Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa a nivel federal, que esta es una regulación a nivel federal, y hoy lo que están haciendo los diputados, es decir, se suman para que el Congreso Federal, que hoy tiene mayoría morena, pueda entrarle a la regulación, una regulación por la paz, una regulación que nos ayude a quitar los tabús y los prejuicios. Hoy el partido en el gobierno prometió que iba a regular la marihuana, prometió que iba a desmilitarizar el país, y hoy vemos totalmente lo contrario. Entonces, en ese sentido va el exhorto que ayer presentamos y que nos estamos sumando, digamos, en esta fecha simbólica que a nivel internacional se toma, como es el 4-20 que fue ayer. ¿También tiene otra actividad el día de mañana que nos platica acerca de esto? Sí, es el Mercadito Naranja. El Mercadito Naranja, como la quincena, son parte, digamos, de las actividades que está haciendo Movimiento Ciudadano como parte del posicionamiento de nuestro partido. Nosotros lo que queremos es que la política le sirva a la gente. Nosotros nos estamos acercando aquí a los espacios públicos a dialogar, a hacer pedagogía política, pero también nos estamos acercando a los emprendedores que están necesitados de espacios para vender sus productos. Nosotros nos estamos convirtiendo en facilitadores para que ellos puedan vender sus productos, digamos, en esta crisis de la inflación que tenemos hoy, que está arriba del 10% en algunos lugares, y nosotros lo que estamos haciendo es buscar lugares para que los emprendedores puedan vender sus productos. Entonces, nosotros lo que estamos tratando de hacer es una invitación a que se sumen a Movimiento Ciudadano y haciendo política desde otras trincheras, desde otra forma de hacer política. Nosotros creemos que esta tiene que ser la forma y por eso estamos invitando a la gente a que se sumen. ¿Pengamin continuará esta agenda de actividades en otros lugares, en otros municipios? Sí, para nosotros es prioritario Colima. En Manzanillo vamos a tener el Mercadito Naranja, que así lo hemos denominado, que es en su primera edición, jamás habíamos tenido una actividad de este tipo. Nosotros lo que queremos es posicionar a Movimiento Ciudadano, queremos que la gente lo vuelva a ver en las calles, haciendo política que le sirva, en Manzanillo, en Tecomán, en Villa de Álvarez, en Colima. Estamos redoblando esfuerzos, estamos metiéndole segunda para que se note el ejercicio político que se está haciendo en Movimiento Ciudadano. Queremos que la gente sepa que hay una alternativa distinta a las dos grandes coaliciones que nos dicen que se va a acabar el país en el 2024. Nosotros le estamos apostando a que haya una alternativa de futuro con los ciudadanos y con la gente. Muchas gracias. Bye.